¿Qué es la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales? ¿Qué expectativas tienen sobre eso? ¿Qué es la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales? ¿Qué es la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales? ¿Qué es la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales? ¿Qué es la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales? ¿Qué es la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales? ¿Qué es la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales? ¿Qué es la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales? ¿Qué es la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales? ¿Qué es la Comisión de Presupuestos? Y bueno, era lo que nosotros pretendíamos que ingrese en la labor parlamentaria del Consejo Liberante para que se observe estos trabajos que en conjunto con el Poder Ejecutivo hemos trabajado sobre más o menos un mes entero, ¿verdad? debatiendo, analizando dando nuestro punto de vista y bueno, queremos que salga una buena ordenanza, ¿verdad? para que rija a los compañeros Sergio Guitara, muchas gracias